Rata y burra, animal rastrero, escorrea de la vida, adecencio mal hecho. Y burra urbano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culera conciosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, te estoy hablando a ti, oye un bicho rastrero, aun siendo el más maldito. Comparado contigo, se queda muy chiquitito. Maldita salicuela, maldita cucaracha, infectas donde picas, que quieres y que matas. Alimaña, culera conciosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito. Comparado contigo, se queda muy chiquitito. Bueno, para nada, llena de infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita salicuela, maldita cucaracha, infectas donde picas, que quieres y que matas. Alimaña, culera conciosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito. Comparado contigo, se queda muy chiquitito. ¡Gracias!